El Trono Celestial El Trono Celestial Todo fue por Ti, por Ti Que has hecho Tú por mí Por darte la salud En Ruentacruz morí Tu sustituto fui En dura esclavitud Y todo fue por Ti, por Ti Que has hecho Tú por mí Y todo fue por Ti, por Ti Que has hecho Tú por mí Del Padre Celestial Completa bendición Eterna salvación Delicia perenal Te doy de gracia a Ti, a Ti Y huyes Tú de mí Te doy de gracia a Ti, a Ti Y huyes Tú de mí Los lazos de Satán Quebranta pecador Y el néctar de mi amor Tus labios probarán No dudes, ven a mí, a mí Jesús, me rindo a Ti No dudes, ven a mí, a mí Jesús, me rindo a Ti No dudes, ven a mí